bienvenidos todos a ron y analiza en esta oportunidad queremos hacer una breve reflexión sobre la situación de las relaciones internacionales de bolivia y en particular por supuesto la relación evo morales nicolás maduro y cuánto esto nos está afectando de manera concreta a las relaciones bolivianas en respecto por ejemplo a la demanda marítima veamos una lucha ideológica programática basado en la liberación de nuestros pueblos hermano maduro deseo mucha suerte mucha fuerza por boliviano está con esta revolución bolivariana de venezuela y eso es lo que nos unen para toda la vida repito es una batalla permanente batalla económica lamento mucho y nosotros no comparto desde la puesta en escena de nicolás maduro como presidente de venezuela evo morales se ha encargado de darle y brindarle su respaldo en todos los escenarios internacionales en los que ha podido lógicamente esto se sabe debido a que es nicolás maduro quien tiene el apoyo de cuba entonces al más puro estilo neocolonial evo morales haciendo caso a las designaciones desde la habana sin siquiera tener una relación empática sin siquiera tomar en cuenta que nicolás maduro no tiene ni el carisma ni el apoyo que lo tuvo por ejemplo el dictador hugo chávez decidió darle todo el apoyo posteriormente tanto evo morales como nicolás maduro a lo largo de estos años han ido estrechando sus lazos y sus relaciones entregándose con decoraciones por aquí entregándose con decoraciones por allá manifestando su apoyo en todos los foros internacionales por supuesto evo morales mucho más a nicolás maduro porque nicolás maduro no tiene la posibilidad en los últimos años de salir a otros foros internacionales ya que si hace un mal cálculo en sus escalas de vuelo o en el cargo de combustible podría terminar aterrizando en un país que no espera y ser apresado debido a la serie de sanciones que existen contra él en todo el mundo el problema la escalada de muertes de niños por desnutrición empezó en la guajira venezolana también en el estado zulia el denominador común es que los pequeños no toman leche solo consumen agua de arroz o maicena y anmarco falleció antes de cumplir los dos años de edad el problema se presentó en octubre de 2018 en ese momento en la corte internacional de justicia de la haya emitió una resolución que respondía a la demanda emitida por bolivia que buscaba obligar a chile para realizar negociaciones en torno a la entrega de soberanía en un espacio en la costa del océano pacífico dentro del territorio chile esta demanda resultó con una resolución que definía que chile no tiene tal obligación por tanto la demanda salió en contra de bolivia ahora bien la resolución es puramente jurídica lógicamente sin embargo después de todas las alocuciones que se van realizando en los foros internacionales contra la dictadura de nicolás maduro el único defensor de esta dictadura es evo morales por tanto hay que preguntarse valdrá la pena seguir con esta relación internacional con el régimen dictatorial de nicolás maduro que ahora nos está provocando realmente problemas ante la imagen internacional vale la pena que el gobierno boliviano siga insistiendo en defender a nicolás maduro y su régimen más aún incluso cuando en el la corte de la haya todavía sigue pendiente la resolución del tema del silala cuáles son los motivos que provocan la insistencia del gobierno boliviano de seguir apoyando al gobierno de venezuela un gobierno que de hecho sea de paso está sancionado en todo el mundo no sólo nicolás maduro sino además todos sus acompañantes diosdado cabello del sí rodríguez y otros también tienen estas sanciones internacionales ecuador por ejemplo que era un gobierno que también apoyaba las ideologías del gobierno venezolano decidió alejarse y apartarse debido a que evidenció de manera principal todas las transgresiones contra los derechos humanos que estaban sucediendo en venezuela y por decidió dejar el apoyo a esta dictadura y más bien denunciar para bolivia con el tema marítimo no se juega es un tema de alta delicadeza y de demasiada importancia como para politizar sin embargo el gobierno actual en esta demanda si lo politizó y ahora que el resultado ha sido negativo echan la culpa a todos menos a quienes sí fueron los responsables de esta acción sin embargo hemos dicho y reiteradas oportunidades que la demanda como tal en lo jurídico en lo estrictamente jurídico estuvo bien planteado lamentablemente y eso es lo que decimos de manera reiterada son las relaciones internacionales del gobierno boliviano con el gobierno de venezuela las que nos están pasando factura las que ya nos estallaron en la cara venezuela años atrás abandonó la comunidad andina de naciones provocando un retroceso en su proceso de integración el proceso de integración al que bolivia pertenece y que le sirve de mucho para generar mejores relacionamientos internacionales en todos los contextos luego de que venezuela abandonará la comunidad andina de naciones decidió unirse al mercosur tuvieron buenas relaciones pero a la fecha el día de hoy el mercosur ha tomado la decisión de suspender a venezuela de este organismo bolivia por su parte está en un proceso de solicitud de aceptación como miembro pleno hoy en día todos los países del mercosur han aceptado el ingreso de bolivia al mismo falta solamente brasil brasil que en los próximos días estará en una elección presidencial en la que muy probablemente gane el representante de la extrema derecha jair bolsonaro podría ser que brasil debido a estas relaciones internacionales que tiene con venezuela rechace el ingreso de bolivia al mercosur o mínimamente lo suspenda sin plazo definido es posible que debido a esta relación internacional con el gobierno venezolano bolivia entre en un proceso de aislamiento internacional tal y como está el gobierno de venezuela en la actualidad cuán útil es esta relación para bolivia es la única que sale perjudicada a venezuela no le interesa al gobierno venezolano la relación con bolivia solamente le beneficia pero a bolivia solamente le perjudica ecuador colombia y perú así como otros países latinoamericanos realizan procesos de integración a través de una serie de tratados que se están firmando en procura de la integración latinoamericana y especialmente sudamericana bolivia en cambio debido a esta relación estrecha con el gobierno venezolano ha decidido rechazar algunos de estos tratados incluso en el mes de agosto del 2018 se procedió a una reunión de cancilleres una reunión en la que todos los cancilleres asistentes todos los sudamericanos especialmente y algunos centroamericanos decidieron firmar una resolución que combinaba al gobierno venezolano a tomar medidas debido a la grave situación de la migración venezolana especialmente en colombia ecuador y perú pero de todos los asistentes el único que no firmó fue bolivia lamentablemente quedando así como el único que sigue defendiendo a ese gobierno la solución entonces nos encontramos en un barrio donde el peor sujeto del barrio el que está transgrediendo los derechos humanos hambriendo a su pueblo dejándolos sin medicinas ese ese es nuestro único amigo y todos los demás todos en el barrio los sancionan y nosotros somos el único país que lo defendemos vale la pena seguir con esa relación no la solución a este problema es romper totalmente las relaciones internacionales con el gobierno dictador de venezuela de una vez para evitar que se nos vuelva a estallar en la cara esta relación internacional porque ojo tenemos un tema pendiente todavía que es el tema de silala que a todas luces es un tema claramente a favor de bolivia no existe ningún escenario posible en el que bolivia no gane esa demanda y contra demanda pero ya lo habíamos pensado de esa manera con la demanda por el océano pacífico por la salida soberana por las negociaciones y los actos unilaterales no vaya a ser que nos estalle nuevamente en la cara esa situación debido a esta relación con el gobierno dictatorial de venezuela entonces es urgente para el gobierno de bolivia romper esta relación con el gobierno de venezuela porque con el tema de las relaciones internacionales podemos resolver muchos problemas bolivianos incluso el tema del mar si les ha parecido interesante este vídeo no se olviden dejar me gusta de igual manera no se olviden compartir el vídeo y finalmente suscríbanse en el canal para poder recibir todas nuestras notificaciones de los diferentes análisis que realizamos aquí el rol y análisis